Bueno, estamos con Reina, Reina que quiere agradecer por el accionar de bomberos que le salvaron el dedo a... ¡Qué bueno! Es a tu hija, Reina, ¿cómo te va? Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo andás vos? Bien, 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 ahora gracias a Dios, bien. ¿Se preocuparon? ¿No podías sacar el anillo? ¿En qué contexto pasó todo esto, querida? Sí, no, no, la verdad que, bueno, me levanté temprano, me estaba tomando unos mates y mi hija se estaba levantando como a las diez y media y bueno, pasó al baño llorando. Y yo no sabía qué le pasaba y me dice, mami, no me puedo sacar el anillo. Bueno, pusimos jabón y nada, yo le presioné mucho y parece, dice, ella me contaba después, parecía que le iba a reventar el dedo cuando yo le hacía fuerza. Reina, ¿qué edad tiene tu hija? Reina, ¿qué edad tiene tu hija? 15. 15 añitos. ¿Y ella empezó a detectar esto durante la noche o ya...? No, lo que pasa es que ella se le ha puesto el anillo el viernes a la noche, se ha puesto el anillo, durmió con el anillo. Siempre les recomiendo que se saquen los anillos y durmió el sábado a la noche también con el anillo. Y ahí así le estaba hinchando el dedo y ahí capaz que notó eso. Claro, claro, claro. Y bueno, después fuimos a la casa de la tía que vive aquí a la vuelta y bueno, el tío intentó con pinzas, con tierrita, pero al ser acero, era ancho el anillo y era grueso. O sea, no, no marcaba nada y bueno, ahí sí, obviamente, empecé como a desesperar, le digo. Y un dato que yo recordaba que le contaba a mis compañeras, que hace unos años había visto una nota en Canal 12 de una señora que también que los bomberos ayudaron a sacar el anillo. Le digo, porque estoy cerca del sanatorio, los médicos no tienen esas herramientas para cortar un acero tan grueso. Le digo, vamos a los bomberos. Así que bueno, fuimos allá y bueno, la atención más que nada, agradecer realmente para los que están al servicio de todos, de toda la población y resaltar la tarea de ellos. No solo con algo esto que parecía haber sido algo, que ahora lo cuento como algo gracioso, pero han sido horas, casi tres horas, tres horas y media, transitar eso de que no podían. Primero los bomberos no podían, después nos trasladaron al hospital y bueno, ahí el doctor también con el bombero, los dos juntos estuvieron. Es decir, mirá vos, qué bien. Con las herramientas de los bomberos. Claro, claro, las herramientas las trasladaron al hospital por cualquier cosa y allí, ¿qué elemento utilizaron? ¿Cómo lograron destrabar esto y sacar y liberar el dedo? Bueno, primero los bomberos, estuvimos como una hora y media, intentaron todas las técnicas habidas con un hilo, con una bolsa, todo por seguridad también nos dijeron que nos teníamos que dirigir al hospital. Con una sierra, entramos a la guardia, el doctor agarró una sierra, bueno, mientras estaban ahí, bueno, yo, la otra chica, y con unas como alicates grandes, creo que son como pinzas, y bueno, el doctor estuvo un buen rato haciendo con la sierra y después de un lado y del otro presionaron y bueno. Y liberaron, ¿pudieron, lastimaron un poquito la mano de tu hija? No, no, un poquito, pero un rasponcito propio de que a veces se escapaba cuando querían agarrar el anillo, se les escapaba, pero bueno, nada. Específica la tarea de los bomberos y de la gente de salud. Sí, no recuerdo los nombres, pero bueno, seguramente ya me llegaré a hacerle alguna donación, no sé, lo que necesita la voluntad. Mirá como un anillo, te arruinó el domingo, ¿eh? No, realmente, no, 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 es realmente, y bueno, y te salieron todas las noticias. Saliste en todos lados, te hiciste famosa. Bueno, ahora nos reímos, pero bueno, yo me empecé a preocupar también porque era una cosa, no sabíamos, o sea, que más se seguía, que otro paso tenían que seguir si no podían ahí. Me imagino que tu nena nunca más un anillo, ¿no? No, no, y el hermano le decía, pero eso le pasa, dice por ponerte 100 anillos en cada dedo. Por ponerte tantos anillos. Bueno, Reina, te mandamos un beso y nos alegramos de que estén bien vos, el anillo y el dedo de tu criatura. Exacto, bueno, muchas gracias. Gracias, mi amor. Y ustedes ayer los escuchaban y no me podía comunicar, siempre los escucho, y no, no, me seguía, me seguía porque digo la manera graciosa, pero no, bien, bien. Bueno, nos alegramos que todo haya terminado bien. Gracias, mi amor, un beso grande. Gracias. Hasta luego.